Hola, soy Paola Berúdez y quiero invitarlos a que este domingo no se pierdan séptimo día. Les mostraremos la historia de una madre desesperada que lleva 19 meses buscando a su hija que está desaparecida. Desde el 18 de agosto de 2021, Natalia Uitrago Moreno se perdió en Cartagena cuando fue a celebrar su cumpleaños número 22. Y en este momento se están manejando tres hipótesis, un posible feminicidio, el narcotráfico y también una posible trata de personas. ¿De qué se tratará? Ustedes serán testigos el séptimo día, el domingo 23 de abril.